La difusión de un video en la televisión cubana que intentó desacreditar a la oposición en Cuba demuestra la preocupación del régimen de La Habana ante la firmeza de la disidencia, afirmaron opositores y analistas del tema cubano. La televisión oficialista cubana dedicó 17 minutos de tiempo de su noticiero a cuestionar la veracidad de la reciente huelga de hambre protagonizada por más de 20 opositores a lo largo de la isla. Para muchos, esta acción prueba una vez más los temores del gobierno cubano. La primera cosa que me llama la atención es que el gobierno cubano por primera vez al parecer cede ante una huelga de hambre y acepta las condiciones de los huelguistas y después dice que no estaban en huelga de hambre, que él cedió sencillamente por buena voluntad y por la presión internacional de la, entre comillas, mafia de Miami. El reportaje transmitido este martes recoge testimonios que en todo momento desmienten y desacreditan a los huelguistas de hambre. Testimonios como el de este hombre que presuntamente vendió comida a la líder opositora, Marta Beatriz Roque, cuando se encontraba realizando el ayuno. No pueden demostrar que Marta Beatriz y los otros estaban comiendo de esos alimentos. Y además ellos cedieron es porque sabían que no estaban comiendo. Por otra parte, a lo largo de todo el video se transmiten conversaciones telefónicas privadas que obviamente fueron escuchadas, grabadas y ahora divulgadas por el gobierno de la isla. Ningún órgano, así sea la seguridad de Estado, la Policía Nacional Revolucionaria puede esas conversaciones coger y vertirlas en los medios de comunicación sin autorización de la persona que está afectando. La huelga de hambre se ha convertido en un instrumento de lucha pacífica y de denuncia de opositores en Cuba que utilizan sus cuerpos y ponen en riesgo sus vidas a favor del respeto a los derechos de todos los cubanos. Es una protesta pacífica sobre la que el gobierno no tiene control. Ya la oposición es un hecho, lo que ellos le quieren quitar es legitimidad, pero ceden cuando se ponen a arriesgar la vida sin matar a nadie. La propia televisión oficial está convirtiéndose en vocera, en puente de difusión de los rostros de la sociedad civil. Eso es muy positivo. Tienen que responder porque sencillamente el caudal de información que está saliendo y está corriendo la isla ya no les deja optar por el silencio. Reina Loina Tamayo es la madre del fallecido preso político Orlando Zapata Tamayo, quien murió en febrero de 2010 tras realizar una huelga de hambre de 85 días. El régimen desacredita esa huelga de hambre como desacredita todas las personas que ellos asesinan. Le ponen todas las condiciones para tratar de difamar sobre su persona. La más reciente huelga de hambre realizada por opositores en Cuba fue la reflejada por la televisión cubana. Más de 20 disidentes mantuvieron el ayuno durante varios días de septiembre en demanda de la excarcelación del activista Jorge Vázquez Chaviano. La prensa internacional se hizo eco de la protesta. Finalmente, autoridades cubanas informaron a la esposa de Chaviano que éste sería liberado próximamente, lo que fue considerado una victoria por los opositores. El hecho de que dijeran que estaban grabando confirma que la huelga era legítima, porque si no, no ceden. El gobierno de Cuba calificó la huelga de hambre como la nueva campaña mediática orquestada por el imperialismo y sus lacayos, a lo que el analista político Enrique Patterson respondió que no cree que las campañas mediáticas se hagan al extremo de poner la vida en riesgo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.